A diario me encuentro con personas que como tú, quieren crear un negocio o están buscando una forma de emprender, pero no saben cómo ni qué hacer. Mi nombre es Eneida Vivas y soy manualista profesional con más de 35 años de experiencia en piñatería y en la edad de jefe. De profesión técnico superior universitaria en educación preescolar, teniendo larga experiencia, captando lo que a los niños les gusta y los hace felices. Formándome también en las áreas de pintura, bordado y técnicas de manualidades con cartón, diseñando diferentes técnicas e innovadoras estrategias con material rehusado. A lo largo de mi carrera he trabajado en diferentes proyectos educativos nacionales exhibiendo en cada uno de ellos mi creatividad y excelente destreza con las manualidades. Actualmente soy emprendedora con mi marca Eneida Creaciones y por mi espíritu de educadora he querido compartir mis conocimientos adquiridos a lo largo de todos estos años. Plasmándolo en un excelente producto digital que hemos creado con mucho cariño y en el que aprenderás de forma sencilla y paso a paso. Espero que este sea un gran aporte para las personas que desean aprender en este hermoso, maravilloso y muy, pero muy rentable producto de las piñatas y decoraciones para gente. En este programa digital podrás aprender paso a paso a paso a crear diferentes tipos de piñatas, desde las más básicas a las más complejas de crear. Aprenderás a tu ritmo y todo desde la comodidad de tu celular o de tu computador. Y no conforme con todo esto, aparte de las piñatas y de las diferentes decoraciones que la acompañan, les quiero regalar un módulo completo de creaciones que pueden construir para diferentes ocasiones especiales. Y así no te limitarás solo a festejos infantiles o de adultos. Ahora, imagínate construir tu negocio con la instructora de tu marido. ¿Te imaginaste? Hazlo realidad. Porque otra de las cosas que te quiero regalar es mi asesoría en vivo, donde podrás decir para tus dudas y compartir tus logros y todo lo que quieras compartir conmigo y con las demás compañeras que se conectan en eso. Debajo de este video encontrarás toda la información del programa con más bolos de regalo que hoy tengo especialmente para ti. Para que tomes acción hoy mismo de ingresar a nuestro programa, el más completo del mercado y de Abre Hispana. Los cupos son limitados, así que corre, regístrate y comienza ya tu propio negocio de piñatas y mucho más. Nos vemos dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!